Si te gustan los videojuegos, siéntate en tu silla y quédate a ver el canal de Sendan. Y no te olvides de suscribirte al canal si quieres, ¿eh? ¡Empezamos! Hola a todos y comenzamos con estas imágenes de Alan Waite Remastered para Nintendo Switch en su versión portátil. Primero os diré que el primer engaño que nos llevamos es que todos los videos que salen hablando y tal son de la versión de Xbox o de PS5 o de PC. No son la versión de Nintendo Switch. O sea que te van metiendo como videos de la nueva generación de consolas y luego el juego pues no tiene nada que ver con esos videos. Y es que me atrevería a decir que se ve mucho peor que la versión original que se mueve en la Xbox. Me refiero a la versión original que viene de 360, que en Xbox va a 60 FPS y a 4K. Las expresiones faciales y los movimientos de la cabeza y del cuerpo son de los años de Xbox 360. Es decir, que no hay ningún tipo de reflejo en el agua, que cuando se ve los reflejos es porque es un video de Xbox. Ahora que veremos una enorme diferencia entre los videos y el gameplay. También hay que decir que cuando acercas mucho a la cámara a los personajes se ven algunas veces unos bordes muy raros alrededor de los personajes. Incluso os diré que en el video que os muestro se ve mejor que en la pantalla de la Switch. Ya tiene la pantalla de la Switch se ven aún, pero he intentado sacar unos cuantos de zoom de la cara del personaje y de otros personajes para que veáis más o menos qué tal se ven. Y como podéis comprobar, no tienen nada que ver con las videos de la intro. Ya que como he dicho también antes, la versión de consolas fue todo esto. Luego le ponemos que las sombras del juego se hacen debajo de tus pies y desaparecen debajo de tus pies. Pues apaga y vámonos. Ya que que se te aparezca la sombra y desaparezca delante de los pies te rompe toda la experiencia de juego. Como podéis ver aquí, vemos como avanzo y aparece la sombra y me voy para atrás y desaparece. Y eso pasa en todo el juego. Haré otro pequeño video como este ya puesta en el dock. Para que veáis las diferencias de uno y otro. A ver si hay algún tipo de diferencia. Y luego quiero hacer una comparativa con el juego de 360. Pero corriendo en la Xbox Series X. Para que veáis si merece la pena comprarse este juego por 40€ en la Nintendo Switch. O comprárselo por 19,95€ que está en Xbox y en Playstation. Si no tienes Xbox ni Playstation ni un PC que pueda mover este juego. Pues yo te recomendaría que esperases a que el juego bajase a entre 15 y 20€. Si baja y si no, pues no compraslo. Ya que 40€ ve un precio excesivo para este juego que además está inacabado. Y cuando digo inacabado me refiero a que tiene tantos fallos gráficos. Que este juego no gusta jugarlo así como viene para la Nintendo Switch. Y nada más, si te gustan vídeos como estos ya sabéis, suscríbete si quieres y hasta luego.